Muchas bendiciones amigas, amigos, el día de hoy Orocopo Pisces en el amor 2017 Y el mensaje Los Sith de Star Wars Vamos a comenzar diciéndole que a Pisces le sale la carta del once copa Y el achievement, el logro, ok? The achievement, ok? Vamos a, antes de pasar a Pisces directamente Vamos a dar unos aspectos astrológicos muy marcados Venus cuadratura Saturno Los golpes fuertes de la vida pueden hacernos saltar y perder el deseo de continuar Marte en casa 5 El esfuerzo continuo les permitirá aprovechar al máximo los recursos Marte, Trino, Plutón Aun cuando dos fuerzas se opongan a la fuerza del destino Los colocará en una posición de alegría Ahora si, amigas, amigos Nos toca compartir con todas y todos ustedes El mensaje esperado Pisces 2017 En el amor Ok? Pisces 2017 En el amor Está marcado por la carta de tarot del once copa Es una carta muy fuerte Asociado Mercurio en Pisces Oído al tambor Las discusiones que se originen en la pareja Producto de la necesidad de tener el control sobre el otro No serán beneficiosos No serán beneficiosos si terminan perdiendo el control Mejor será entonces tomarse unos momentos de libertad individual Eso te lo certifica la carta del logro Pisces Para así reflexionar las palabras y ponderar todo lo que tentativamente puedes decirle a tu pareja Amiga, amigo de Pisces Cuando se habla de que las discusiones que se originen en la pareja Producto de la necesidad de tener el control sobre el otro Eso es el once de copa Mejor cuando se dice amiga, amigo de Pisces Que mejor será entonces tomarse unos momentos de libertad individual Para así reflexionar las palabras Y ponderar todo lo que tentativamente puedes decirle a tu pareja Eso te lo da amiga, amigo de Pisces La carta del logro Ahora si Amigas, amigos El momento esperado El mensaje guerra de las galaxias Especialmente los CIT Cita textual Wikipedia Los CIT En el universo ficticio de Star Wars Creado por George Lucas Son un grupo de personajes de gran poder y maldad Seguidores del lado oscuro de la fuerza Que Pertenecen a una orden Mística Y monocal Llamada la orden CIT Son los principales antagonistas y enemigos naturales De los caballeros Jedi Originalmente Eran una antigua raza Humanoide Que sirvió como esclava Como esclava al imperio infinito De los Rakata Así de sencillo Amiga Amigo de Pisces Amiga Amigo De que estás Escuchando este mensaje De todos los signos Que me escuchan el mensaje De los CIT Los CIT Vienen marcados por el 8 de espada Y vienen marcados También Por la carta de investment De la inversión El 8 de espada Nos habla Hay que recordar Que los CIT Sufrieron un exterminio Prácticamente Casi un 99% A partir de allí Llegó un Lord CIT Creando La regla de los dos Pero hay que decir Que ese exterminio Pasaron por un 8 de espada No hay duda Pero llega Ese Lord CIT Y crea A través De ese orden Implícito Una inversión Y Con el paso De los tiempos El Lord CIT Palpatine Logra avanzar Manteniendo Esa regla básica De que siempre hay Un maestro Y un aprendiz Logra avanzar Hasta el punto De Tener un control Verdaderamente importante Inclusive Sobre algunos Jedi Al lograrlos Hacerlos Pasar al lado De la fuerza Al lado De la oscuridad Desde el lado De la luz Lo fue seduciendo Lo fue manipulando Y lo fue Incorporando Al lado De la oscuridad Así pues Amigas Amigos Los CIT Así como Así como En lo que sería Lo que sería El Tao La rueda Del bien Y el mal Ellos pertenecen Al lado oscuro Mientras los Jedi Pertenecen al lado blanco Ese lado oscuro Ese lado oscuro Ese lado blanco Es lo que prácticamente En una conjugación De artes marciales De dominio De sable De dominio De diversas armas Logra Generar emoción Implícita En cada uno De la serie De las guerras De las galaxias Que ha venido A retrotraer Para el mundo Un impacto Muy positivo Un deleite Que se ha llevado A cada casa Inclusive A cada hogar A través ya No solamente De los videojuegos Sino también De los muñecos Representativos De cada uno De los personajes Bien sea Los Jedi Yodai Yodai Este De alguna manera Los robots Ok Obi-Wan Kenobi Y en el lado De los Sith Bueno Palpatine Y por supuesto Cada uno De los Lord Sith Que han transitado Por dicha serie De alguna manera Star Wars Viene ya Pasando lo que es La transmodernidad La posmodernidad Manteniéndose En la transmodernidad Y el mensaje Ha calado Ha calado En el mundo Porque tiene Un trasfondo real Siempre hay un lado Positivo Y siempre hay Un lado negativo Pero dentro Del lado negativo Hay bien Cuando el Darth Vader Logra salvar A su hijo Que estaba Luchando Contra el Lord Sith Allí había Un lado De bien En su corazón Que lo llevó A salvar a su hijo Que lo Digamos que lo Conectó Con su lado De Anakin Con su lado De antiguo Jedi Y lo lleva A salvar a su hijo Pero también Vemos como Sucede a la inversa En el caso De Anakin Skywalker Siendo formado Por su maestro Jedi No hay duda Que Le llegó El mensaje Esa semilla Del mal Por el Lord Sith Sembró La semilla Del mal Y Anakin Skywalker En una pelea Contra su maestro Pierde Y le toca Traspasar El lado De la luz Pasarse Directamente Ya Investirse De negro Con nuevo Sable Y todo En el lado De la oscuridad Para ser Prácticamente Mano derecha De un Lord Sith Así Amigas Amigos Vemos Que este Transcurrir Del bien Y el mal Se representa En toda la saga Y en la época De la transmodernidad Esta época En la transmodernidad La cual vivimos Su ejemplo Se ve verdaderamente Reflejado Inclusive Hasta en la naturaleza Hay momentos Hay lugares Que sufren Tranquilidad Tiempo Tiempo De serenidad Tiempo De bonanza Económico Bonanza Económica Pero también Llega un momento Por ejemplo Si no sabemos Cuidar la naturaleza En que la naturaleza Nos va a seguir Diciendo Epa Ya va un momento Yo soy la importante Te envío un tornado Te envío un ciclón Te envío una tormenta Te envío entonces Un huracán Para que entiendas Que yo soy La verdaderamente importante O sea No podemos dañar El cambio climático Por ello Amigas Amigos En la época De la transmodernidad Estoy planteando Que ya para la Biomodernidad A partir del 2042 Debemos de comenzar A respetar a la naturaleza Dándole Ese 80% De espacio A ella Que se lo merece Y sobre todo Respetarlo No es para No es para explotarlo Como nos dijeron Hay que decir Muchas veces Estudiamos en herencia La explotación Del recurso natural No es un recurso Al respecto A los opinos Dijeron Que la naturaleza No es un recurso Formamos parte De la naturaleza Y a ella Nos debemos Por lo tanto Amigas Amigas Al debernos A la naturaleza Tenemos que tener claro Que debemos Respetarle Su 80% Para ella Para ello Nuestra civilización Debe comenzar A construir Las casas Solo a nivel Del 80% Solo a nivel Del 20% Del territorio Y reservarle El 80% A la naturaleza Más allá De respetar Las cuotas Las cuotas Medioambientales Tenemos que seguir Avanzando Para descubrir Ya no será Entonces Tanto el énfasis En los nuevos Las nuevas tecnologías Sino descubrir Los árboles El florecimiento De las flores Y encontrar allí Nuestro propio Renacimiento Así Amigas Amigos De alguna manera Quiero decirles Que este fue El horóscopo Pisces En el amor 2017 Y el mensaje Star Wars Lost It Quiero recordarles Que el maestro Buda está Con su flor En loto Flor de loto Brillando En flor dorada Para las naciones Del mundo También La madre celestial El día de hoy Llega Y nos otorga Su corona De luz De bendiciones Para que podamos Reinar Así como en la tierra Como seres de luz Como sus hijos Bendecidos Recuerden Este fue El horóscopo De Enrique Estoy para apoyarlos Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos